¡Jejeje! Ken, muchas gracias por la cena, pero ya me tengo que ir. Permíteme llevarte a casa, Barbie. Mesera, la cuenta, por favor. Aquí tiene. En este restaurante siempre hay chicas muy bonitas. ¿Qué dijiste, Ken? ¡Ups! ¡Nada, Barbie! ¿Ken? No tienes que llevarme. ¡Me voy sola! ¿Su cuenta? Señorita, ¿y por qué no la había visto antes aquí? ¡Ni siquiera trato de seguirme! ¡No soy bonita! ¿A Ken? ¡Ni le intereso! ¿Sabe? ¡Me encantaría invitarle una cena! ¡Oh, no! ¡Ken! ¡Ha hecho entristecer a Barbie! ¿También te fijaste? ¡Me cambió por la mesera! Barbie, tú eres hermosa y estoy segura de que vas a encontrar a una mejor pareja. No soy tan hermosa. No soy tan hermosa porque a él le parecen mejor otras. ¡Tengo una idea, Barbie! ¿Y qué tal si cambiamos tu estilo? ¿Y qué estilo crees que me quede bien? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Podemos probar un estilo motero! ¡Oh! 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 ¡Qué interesante! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero dónde podremos comprar eso! Barbie, sígueme. ¡Yo sé dónde! Barbie, ven! ¡Date prisa! ¡Oh! 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 ¡Pero qué interesante! Todos tienen ropa poco común. ¡Muchas gracias! ¡Me ha encantado su tienda! ¡Hola, Barbie! ¡Yo te conozco! ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué extraño! Barbie, a ti te conocen incluso en esta tienda. Vamos, tienes que probarte algo. Aquí todo es tan diferente. ¡Mira nada más este vestido! ¡Se ve espectacular! ¡Ve a probártelo, Barbie! ¡Excelente lección! ¡Es la última colección! ¡Y justo a mi medida! ¿Qué tal? ¡Wow, Barbie! ¡Te ves espectacular! ¡Ahora sí matarás a Ken! Solo debe cambiar sus zapatos. Gracias por el consejo. Barbie, ven a ver todas estas maravillas. Vamos a ver qué puedo ponerme. ¡Wow! ¡Mira estas botas! Pero yo creo que no te van a quedar bien con ese vestido, Barbie. ¡Pero a mí me gustan! ¡Pero algo hace falta! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Iría muy bien con esto! Barbie, mira tu nuevo estilo. ¡Me gusta, me gusta! ¡Pero a ese estilo le hace falta una moto! ¡Puedo arrendarles mi moto! ¡Barbie, es una oferta perfecta! ¡Estoy de acuerdo! ¡Gracias! ¡Kenn no me reconocerá! ¡Gracias, Daniel! ¡De nada, Barbie! ¡Pero ahora yo quiero ver la reacción de Ken! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Oh, ja, ja! ¡Me duele! ¡No! ¡No! ¡Pero ¿quién es ella? ¡Disculpa! ¡Ya vuelvo! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Sí es Barbie! ¡Oh, Barbie! ¡Te ves fantástica! ¡Gracias, Ken! ¡Gracias, Ken! ¡Me darías un paseo, Barbie! ¡Lo siento, Ken! ¡Pero hoy estoy ocupada! ¡Ah! ¡Ken! ¡Si realmente quieres a Barbie, no te debería de importar el estilo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, lo siento! ¡Yahoo! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Con cuidado, Barbie! ¡Por fin está feliz consigo misma! ¡Eh, Barbie! ¡Espera, Barbie! ¡Adiós, Barbie!